Atentos todos porque ahora mismo vamos a descubrir una serie de viviendas en las que para bajar la temperatura no tienen que utilizar ningún aparato. Miriam nos lo cuenta. ¿Abran la nevera? Buenas tardes Ángel, Maripaz, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien. Vengo a comprobar una cosa que me han dicho, que en esta casa no se pasa calor. No se pasa calor, lo puedes comprobar descalzativeras. Sin tener aire acondicionado ni nada. Tenemos el Passy House y con la tecnología aerotermia. ¿Pero qué es el Passy House? El Passy House es un aislamiento que lleva la casa impresionante, unas ventanas gordísimas, unos muros impresionantes y un recuperador de calor. Y en el suelo hilo refrescante. ¿El suelo está refrescante? Descálzate. A ver, voy a comprobarlo. Descálzate. Madre mía, ¿es verdad? La verdad es que sí, es una pasada. No te lo creías. No me lo creía, no me lo creía, por eso he venido a comprobarlo. ¿Me enseñaste también las ventanas entonces? Vamos a ver las ventanas. Como puedes ver, mira qué grueso tienen las juntas que llevan y si tocas el cristal por fuera y por dentro, apreciarás una diferencia de temperatura. Está mucho más fresquito, sí. Bueno, los muros, ya ves qué muros lleva. Como antes, como los que se hacían antes. Sí. Es un ahorro energético muy importante a la hora de las facturas. ¿Ya lo habéis comprobado? Pues no nos han llegado las facturas, pero por lo que los expertos dicen, estamos hablando de un euro al día. Enseñame el resto de la casa, nos lo enseñáis que estoy deseando verlo. Pareja, en plena ola de calor que acabamos de batir, récord histórico, yo veo que tenéis el edredón nórdico puesto. ¿Hay que taparse del fresquito que se está? Hay que taparse, hay que taparse. Hay que taparse. Hay que taparse. Qué lujo, eh. Miriam, ahora te enseño la cocina. Qué fresquito, la verdad es que se está de maravilla. ¿Me puedo quedar aquí a vivir todo el verano? Todo el verano, te puedes quedar todo el verano. ¿A cuántos grados estamos? A 25. Fíjate, y en la calle 10 más o 15. Voy a presentar a Trini que te explique mejor que yo lo que es el Passy House. Estoy enamorada de esta casa y es que además es un edificio de los 5 que hay en toda España con el certificado. Sí, este es el segundo edificio más grande de Aragón. Hemos hecho tres nosotros en Aragón y solamente hay cinco en España con este certificado. Es el más exigente a nivel mundial en materia de eficiencia energética. ¿Cuáles serían las cinco claves que tienen este tipo de viviendas? Mira, pues lo primero la estanqueidad. La vivienda tiene que tener una envolvente estanca. Luego tiene que tener unas buenas ventanas. Luego tenemos que controlar los puentes térmicos para evitar infiltraciones de aire. Y tienen también el recuperador de calor. Trini, ¿qué hay tras esta puerta? Pues mira, te voy a explicar ahora el corazón de la vivienda Passy House. Con estas máquinas que veis aquí funciona toda la casa. Tenemos la máquina más importante, es el recuperador de calor, que es lo que tenemos aquí en falso techo. Esta máquina lo que hace es coger el aire de la calle, lo pasa por unos filtros que se ven aquí y lo que hace es pasar por la batería de frío y ya pasa el aire a unos 14 o 15 grados menos que lo que hay ahora mismo en la calle para que entre más fresco a la casa. Y luego tenemos esta máquina que es la aerotermia que lo que hace es surtir tanto para el agua caliente sanitaria como para el otro circuito que es lo que tenemos el suelo radiante y refrescante. Estamos ya construyendo y ahí podéis ver muy bien cómo se ponen primero todos los aislamientos de la envolvente de la vivienda y primero se colocan las ventanas. Veis todos los premarcos blancos, esas son las ventanas, se hace todo el aislamiento y luego ya se cierra todo para hacer los primeros test de hermeticidad. Ángel, ¿todo bajo control? Todo bajo control, que está mirando que tiene que estar menor de 70 y está por debajo de 70. Perfecto. ¿Y esto para qué es? Pues esto es la ventilación que cuando se vive tiene que estar al 2 y todo controlado. Bueno familia, muchísimas gracias por enseñarnos esta casa tan bonita y sobre todo tan fresquita. Gracias a vosotros por venir y esto es el futuro. Adiós.